Digital Fotocolor. En Facebook o en la computadora puedes perder tus fotos. Mejor imprímelas con Digital Fotocolor. Impresiones de todo color y tamaño. Fotos para grabaciones, pasaportes, instantáneas, eventos, enmarcados, impresiones en tazas, bordados, estampados en camisas, banners, stickers, microperforados. Telefono 2772-2751. Digital Fotocolor. Calle del Comercio. Media Cuadra Sur. Banco del País.